Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy. Yo soy Chequio, para todo aquel crema que nos cae. Bienvenidos un día más a este grandísimo juego, chicos. Vamos a continuar, que nos quedaba una estrellita en la galaxia desierto. Así que venga, vamos allá, chicos. Tenemos que ir al dormitorio. Por lo que vayamos allá. Y a ver si es difícil o no. ¿Quién sabe? Vamos por aquí. Tomando este pequeño atajo. Perfecto. Y aquí estamos. Muy bien. A ver qué desafío nos espera hoy. Tengo muchas ganas de verlo. Será nuestra superestrella número 62. Ya tenemos bastantes, chicos. Volamos. Y a por esa estrellita que nos falta en la galaxia desierto. A ver qué título nos pone. ¿Puede ser que sea la de la trampa? Tramposa trampa colosal, efectivamente. Aquí ya fuimos, pero encontramos una estrella oculta. Por lo que al final no hicimos lo que teníamos que hacer. Tenemos que llegar hasta esa superestrella. De acuerdo. Pues nada. Tendremos que ir avanzando poco a poco hasta llegar a ella. Vamos allá, chicos. Aquí estamos. Vale. Aquí creo que podía conseguir un champiñón. Que me ponía en 6 de energía. Así que a ver si lo consigo agarrar. Que vendría bastante bien. Vamos a coger esta monedita. Que lo único que hace creo que era sacar trozos de estrella. Que bueno. Recoger algunos no está mal. Hay que fijarse mucho en las sombras. Porque es donde van a caer los bloques para no quedarnos aplastados. Aquí tenemos los 6 puntitos de energía. Perfecto. Que quieras o no, pues nos viene bien para hacer la misión. Ahí lo tenemos. Cogemos el anillo estelar y vamos a la siguiente fase. De acuerdo. Aquí teníamos que conseguir 5 fragmentos. Pues venga. Activamos esto. Perfecto. Y vamos a coger los fragmentos poco a poco. Primero me tenía que tirar por aquí. Porque había uno. Así que me voy a tirar el del cofre. Que me acuerdo. Perfecto. Le damos. Y ahora pues vamos subiendo para conseguir el resto. Veo a ver si puedo. A ver si me hacen caso y se vienen para abajo. ¡Ey! ¡Hola! Bueno, no hace falta ni que les tire. Perfecto. Lo cogemos. ¡Y nos vamos, chicos! A ver. Ahí lo tenemos. Aquí había uno mientras íbamos subiendo. De acuerdo. Y me faltan dos. El que tenemos en el cofre. Y este que está por aquí. A ver. Por aquí no. Por aquí. Vale. Lo cogemos. Subimos. Y ahora me puedo tirar por aquí. A ver si me puedo tirar. Perfecto. Ahí lo tenemos, chicos. Cinco. Y ahora tenemos el anillo estelar ahí arriba. Pues venga. Tenemos que subir por aquí. Cuidado que hay huesitos. Vale. No me ven. Perfecto. Vamos allá, chicos. A la siguiente fase. De acuerdo. Aquí es donde encontramos la oculta. Pero lo que tenemos que hacer ahora es simplemente destruir esto y entrar por ahí. Que por ahí ya no hemos ido. Así que tendré que ir así. Perfecto. Muy bien. Pues ahora continuar porque esto ya no lo hemos visto, ¿eh? De acuerdo. Conseguimos una vida. Tendré que destruirlo. ¿No? ¿Me dan caparazones o algo así? ¿O tengo que ir directamente? Oh, aquí hay una estrella de estas. Pues a lo mejor tendré que ir por aquí. Ya está, ¿no? Esto. Qué raro es esto, tío. Me pone una flecha yendo por allá. O es que tengo que lanzar cocos... De alguna forma. Porque aquí están los cocos con lo que puedo destruir lo que está arriba, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Los lanzo a la otra parte para poder matar... Ahí está. Al Pocky, ¿no? A la torre de pinchos. Bueno, de bolas más bien. Ahí lo tenemos. Pues lanzamos los cocos. Ahí lo tenemos. Yo creo que así será suficiente, ¿no? Vale. Nos apañaremos con esos. Y ahora tengo que coger la estrellita que había por aquí. De acuerdo. E ir empujando esto. Vale, ahí lo tenemos. Pues toma. Ah, vale. Teledirigido. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Solo nos ha hecho falta uno. Pues genial, chicos. Salimos disparados. Y se supone que ya vamos allí, ¿no? Que es donde tenemos que conseguir la estrella. Míralo. Ahí lo tenemos. Nos la dejan aquí para que la veamos, pero no puedo entrar por aquí. Creo que tengo que bajarme hasta el final. Y subir. De acuerdo. La cámara está totalmente dada a la vuelta. Hola. ¿Me podéis poner bien la cámara, por favor? Voy a recoger todos los trucos de estrella y por aquí podemos entrar, chicos. ¿No? ¿Por aquí no? Pues por aquí. No, tampoco. Vale, ¿por aquí? Digo yo que será por aquí, ¿no? Vale, efectivamente. Voy a tener que ir con la cámara al revés. ¿En serio? Creo que sí, ¿no? Vale, esto lo destruyo. A ver, tampoco es que importe mucho, ¿no? Ojo. Que algo pasa. Vale, por esto lo de trampa. Por esto lo de trampa mortal. Vamos, Mario. Encima al revés. Vamos rápido. Rápido. De acuerdo. Vamos bien, ¿no? Voy a tener que subir ahí. Vale, perfecto, chicos. Muy bien. No hay que pararse, lo más mínimo. Vamos. Vamos rápido. Corre, Mario. Corre, Mario. Corre, Mario. Aquí estoy, aquí estoy. Coge la superestrella. Ahí lo tenemos, chicos. Agarramos la superestrella. Pasando la trampa mortal. Y ahí lo tenemos. Superestrella número... 62. Madre mía. Perfecto. Aquí la tenemos. Muy bien. Madre mía, la arena. Iba subiendo poco a poco. Has conseguido la estrella de tramposa, trampa colosal de la galaxia desierto. Trocitos de estrella para nosotros. Y guardamos la partida, por supuesto. Vale. Perfecto. A ver, no faltaría por ahora nada, ¿no? Vamos a comprobarlo. ¡Oh, cometa! Un cometa rojo. Pues venga, chicos. Hagamos el cometa. Esto era a tiempo, creo. El rojo, si no me equivoco, era contrarreloj. Sí. ¿Dónde la tenemos? Se acerca un cometa rojo. Date prisa. Arenas movedizas. No me acuerdo de esta misión, ¿eh? A ver qué teníamos que hacer. Vale, conseguir cinco fragmentos ahí. Y llegar hasta allí. ¿Cuánto tenemos? Dime tiempo. Dime tiempo. Cuatro minutos y medio. Vale. A este tío le ignoro. Tengo que coger la moneda para que salgan los bichos. Y matarles. Rápido, rápido. No tengo tiempo para ellos. No tengo tiempo para vosotros. No tengo tiempo para vosotros. Y encima me vais a matar. Vale, conseguimos las monedas. Vale, perfecto. Nos ponemos full de vida. Venga, ahora salía el jefe, ¿no? El jefecillo. Venga, jefecillo. Ah, ¿en serio? Empieza a correr. Uno. Dos. Tres. No. Muere. Vale. Venga, 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 venga. Que ahora me daban monedas igualmente. Anillo estelar, anillo estelar. Corre. Madre mía. Tres minutos cincuenta. ¿En serio? Pasó muy rápido el tiempo, ¿no? Aquí había monedas, que lo recuerdo. Perfecto. Vamos. Uno. Y dos. Pasa, roquita, pasa. Aquí lo tenemos. Vámonos, chicos. A la siguiente fase. Ahora tengo que activar una segunda superestrella. Digo, anillo estelar más bien. Ahí lo tenemos. Lo activamos. Vale. A por los cinco fragmentos. Sin perder el tiempo. Me hacía falta un caparazón. Creo. Vale. ¿Cómo? ¿Va al revés? O es que tengo que darle aquí, tío. Ahora. Aquí, vale. Caparazón. Tres minutos. A ver si puedo coger el del cofre rápido. Vale. Uno. Voy a coger el del cofre. Perfecto. Aquí tenemos dos. Rápido, rápido, rápido. Vale. Tres. Vamos bien, vamos bien. Dos minutos cincuenta. Madre mía. Ya podemos correr. Cuatro. Y me queda uno que lo tengo allí. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Despacito. Despacito. Vamos. Cinco. Perfecto, chicos. De acuerdo. Ahora debes comenzar hasta el cofre. Hasta el cofre, hasta el cofre, hasta el cofre. Rápido. ¿Dónde está el cofre? Y el cofre. Aquí lo tenemos. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Perfecto. Me engancho. Ahí están las estrellas. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 Chequio. Corre. De acuerdo. Vamos para allá. Mucho cuidado con caerme. Lo tenemos. Lo tenemos, chicos. Dos minutos ocho. Voy bastante bien, ¿no, chicos? Creo que voy bastante bien. A ver, aquí tenemos que subir la plataforma. Vale. Rápido, 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 rápido. Vamos por la izquierda. ¿Esto ha cambiado un poco o soy yo? Aquí había enemigos, ¿no? No, no, no. No te caigas. He cogido una vida, no sé cómo. Muerte, muerte, muerte. ¿Dónde aparezco? ¿Dónde aparezco? El tiempo sigue, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale, que vuelvo al principio. Vamos allá, chicos. Cuatro minutos treinta. Dios mío. Me dan lo mismo. Venga, venga, venga. En serio, no me puedo ni caer a la arena. Y eso que no había... Digo, no pasa nada, ¿no? Me quitarán tiempo. Apareceré ahí. Vale, así lo hago más rápido. Toma. Aplastado. Me sale el jefe. Vamos, sal, sal, sal. Me vuelve a dar. Le podré dar así, ya está. No, no le hago nada. Vale. Muerto, muerto. Vamos, Mario. De acuerdo. No perdamos tiempo, chicos. No perdamos tiempo. Antes íbamos súper bien. Teníamos dos minutos. Salimos. Aquí solo voy a coger una moneda. Perfecto. Con una me vale. Allá vamos. De acuerdo. Segunda. Ahí tienes. Vale. Y tenía que coger una estrellita aquí. Esta estrella la cogemos. Perfecto. Esto para mí. Esto para mí. Vale, como no tengo caparazón, voy a coger esto primero. Perfecto. Y así voy a perder todavía más tiempo. Dejando el cofre para el final. Se pierde menos tiempo, que diga. Vamos. Vamos, Mario. Perfecto. Muy bien. Ahora tengo que coger el caparazón y directamente quedarme donde el cofre. Porque así puedo coger las estrellas azules directamente. Vale. Tres minutos. Perfecto, perfecto. Vamos mejor que antes incluso. Venga. Ahí lo tienes. Aparecen las estrellitas azules. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Allá vamos, chicos. Muy bien. Me suelto. No me puedo caer a la arena, eh. Si me muero, vuelvo a empezar esto del principio, tío. Vale. Allá vamos. Lo tenemos. Dos minutos treinta. Bastante bien. Venga. Ahora con cuidado. Si es que no hay enemigos. Tampoco me la tengo que jugar tanto. Antes me la he jugado en un super salto. Tampoco pensaba que volvería al principio, la verdad. Pero bueno. Podemos hacerlo tranquilamente por aquí. Vamos sobrados de tiempo, yo creo. Y por aquí con calma. Muy bien. Vamos todo eso. Vamos. Un minuto cincuenta y ocho. Vale, tengo que subir la plataforma. Ah, vale. Digo, hay algo ahí. No, no, no. Tengo que subir la plataforma así o así. Así que vamos por aquí. Uno cuarenta. Vamos bastante bien, ¿no? Solo tengo que activar esto. Y ir hasta la super estrella. Vamos allá. Uf, Mario. Casi me caigo ahí. Menos mal que he hecho el giro. Ahí lo tenemos. Muy buena. Vamos. A un minuto de sobra. Ya la tenemos aquí. Perfecto, chicos. A ver. El salto para atrás. Otro salto para atrás. Y otro salto para atrás. Y cogemos la super estrella, chicos. Ahí está. La super estrella del cometa. Al principio, si llego a saber que al morir apareció al principio, hubiese ido con más cuidado. Porque la verdad que íbamos bastante bien de tiempo. Pero bueno. Ahí la tenemos. Hemos conseguido la estrella de Dateprisa. Arenas movedizas de la galaxia desierto. Muy bien. Nuevo récord. Ahí lo tenemos. ¿Quieres guardar? Por supuesto. Guardando. Vale. Y ahora se supone que deberíamos de tener todo completo, ¿no? Completo, 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 completo. Y nos faltaría la galaxia de Bowser, que lo dejaremos para el siguiente vídeo. Pero lo que vamos a hacer aquí va a ser alguno de los retos que tenemos en la galaxia. Retos. Que conseguimos desbloquear consiguiendo las tres estrellas verdes. Así que vamos allá. Creo que puedo ir por aquí sin problemas. Perfecto. Y perfecto. Vamos allá. Aquí lo tenemos. Vamos a la galaxia retos. Me gustaría jugar el surfing. ¿Era este surfing? Por lo azul digo yo, ¿no? ¿Quieres ir a la galaxia surfing reto de cabeza? Y vamos a ver en qué consiste esto, chicos. Porque la primera vez que lo hicimos, o sea, en la historia, fue entrenamiento. Pero ahora es reto. Así que a lo mejor tenemos que competir o algo. Vamos allá. Entramos. Y ahí está, chicos. Me lleva a la galaxia del surfing. Galaxia surfing reto. La senda del surfista legendario. Tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta. Ahí está nuestra raya. Y esa es la meta. De acuerdo. Venga, que tengo muchas ganas. Como digo, no sé si tendré que competir o es que será más difícil. Ahora hay pingüinitos. A lo mejor son a los que me voy a enfrentar, ¿no? Hola. Has venido a rayear, ¿no? Por supuesto. Este circuito es muy difícil. ¿Seguro que quieres hacerlo? No hay quien me pare. Vamos allá. Termina antes de tres minutos. Lo esencial es no precipitarse. Tienes que estar tranquilo. Vale. A ver si era así. Madre mía, no me acuerdo cómo se manejaba. Creo que era estando firme. Ah, no, estando así. Vale, a la A aceleraba. De acuerdo, ya no me acordaba. Wow, vale. Ahora es bastante más complicado. No tenemos tanto por dónde surfear, ¿eh? Madre mía. Encima no me acuerdo. De acuerdo. A ver si puedo pillarle ahí el control. O me doy prisa o no voy a llegar a la meta, ¿eh? De acuerdo. Madre mía, hay un montón de olas. Bastante más complicado se nota, ¿eh, chicos? Vale, tengo tres minutitos y han pasado ya treinta segundos. Vale, vamos allá. ¡Woohoo! Ahí está el saltito. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Con calma, con calma. ¡Wow! Ahí, ajustando. Madre mía. Vale, pillamos la vida. Te van dando vidas porque al ser tan difícil, por si las vas perdiendo, ¿no? Vale, con calma, con calma, chicos. No tenemos prisa. Bueno, tenemos prisa por el contrarreloj, pero no tanta. Ha pasado un minuto ya. Vale. Aquí hay pequeñas olas que nos hacen perder el control de nuestra raya. Vale. Mirad cómo salta solo. Está saltando solo, ¿eh? Salta bastante. Vale, vamos allá. Una pequeña subida. ¡Wow! ¡Hemos dado una vuelta! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Allá vamos, chicos! ¡Uf! Planeando. Dios mío. Dios, el bote que hemos dado ahí. Controla, controla, chiquillo. Contrólalo. Perfecto. Está en la meta, ¿no? ¿A la primera? ¡A la primera, chicos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡1,40! ¡Magnífico! Ahora deberás intentar superarte. ¡Hasta la próxima! ¡Dame la estrellita! ¡Ahí lo tenemos, chicos! ¡Súper estrella conseguida! ¡Qué buena, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Vale. ¡Ahí lo tenemos! ¡Súper estrella conseguida! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Una más para nosotros! ¡Has conseguido la estrella de la senda del surfista legendario de la galaxia Surfing! ¡Ya hemos acabado la galaxia! ¡Guardamos la partida! ¡Perfecto! ¡Y vamos a otro reto, chicos! ¡Que nos queda el reto de la bola y el reto burbujas! ¡Vale! Yo creo que voy a hacer los dos retos que faltan en este vídeo para así en el siguiente vídeo enfrentarnos única y exclusivamente al desafío de Bowser. Y no tener que hacer algún reto antes, así que así vamos directos a Bowser. ¡Vamos allá, chicos! ¡Disparados a la galaxia Bola! ¡Muy bien! Y después del bola nos tocaría las burbujas. Pues a ver si se nos complica la cosa o no. ¡Galaxia Bola! Porque esto de la bola era complicado. ¡A rodar chupi guay! ¡Vaya nombre le han puesto, ¿no? ¡A rodar chupi guay! A ver cuánto nos morimos, porque, madre mía, la bola va a ser complicado y encima tenemos que hacer zig-zag. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y saltar por bloques, en serio? ¡Guau! ¡Nos quieren matar, literalmente! ¡Hala, todo lo que hay que pasar! ¡Hala, todo lo que hay que pasar! ¡Guau! Pues venga, chicos, con calma. A ver, voy a coger aunque sea estos trozos de estrella. Perfecto, aunque tenemos bastantes, no nos hacen falta tantos. ¡Vamos allá, chicos! A ver, firme, 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 que esto empieza ya. Venga, vamos allá. Dios, es que encima no me acuerdo casi de cómo se manejaba la bola. Vale. ¡Uf! ¡Dios! ¡Vale! ¡Ah, que lo voy a destruyendo esto! Vale, vale. Vamos, saltamos. ¡Perfecto! ¡Destrucción! Tengo que echarme ahora para atrás. Y ahora... ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Y... ¡Destrucción! ¡Perfecto! ¿Subirá la bola sola? Creo que tengo que darle un buen golpe, ¿no? ¡Te vas a enterar! ¡Buah! ¡Efectivamente! ¡Y ahora destruimos esto! ¡Vamos allá, chicos! ¡Primera fase completada! ¡Madre mía! ¡Monedas! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡El fero de la muerte! ¡Vamos, vamos allá! ¡Dios mío! ¡Dónde me he quedado! ¡De acuerdo! ¡Cuidado aquí! ¡No me vaya a caer el vacío! Tengo que pasar por ese pequeño puente, ¿no? ¡Se va, se va, se va! ¡De acuerdo! ¡Vamos allá! ¡Aquí estamos! ¡Quietecitos! ¡Quietecitos! ¿Qué pasa si me quedo aquí? Vale, no pasa nada. Vale, tengo que esperarme a que se quite. Y ahora, con cuidadito. Vale. ¡Hay bombas aquí! ¡Que vienen a por mí! ¡No, dejarme! ¡Dejarme, bombas! ¡Hasta luego! ¡Ahí os quedáis! ¡Madre mía! Estoy muy concentrado, ¿eh, chicos? Estoy muy concentrado. ¿Es por aquí, no? Dime que sí. Creo que sí. ¡Wow! ¡No quiero morir, por favor! ¡No quiero morir! Vale, era por aquí, era por aquí. Ahí yo tengo la meta. Todos los toques de estrella. Vale, vale, vale. A ver. ¿Por qué me la juego? ¿Por qué me la juego en coger la moneda? Vale, esto me lleva solo. Me lleva solo, chicos. Voy a coger las monedas por si me da algo. Monedita, monedita. ¿Qué es? Ah, vale, me da más monedas. ¿Sólo me das monedas? Pues, como que... Las monedas me dan un poco igual. Las tenemos. Vale, hemos conseguido una vida. Suficiente. A ver si puedo pasar por esta. Vale, cuidado con los bloques ahora. No llego. Vale, me tengo que subir. Me tengo que subir a la... Ahí está. Vamos, chequio. Que lo logras a la primera. ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos, chicos! ¡Sí! ¡Mueva superestrella conseguida! ¡Uf! Hemos tenido que ir poquito a poco, ¿eh? Porque esto de la bola es complicado. El mínimo error. Y nos vamos. ¡Ahí lo tenemos! ¡Nueva superestrella conseguida! ¿Te imaginas que te agarras ahí al banderín y sin querer das un salto maldado y te caes al vacío? Seguro que a alguien le ha pasado. Seguro que da mucha rabia, ¿eh? Pero bueno, nueva superestrella conseguida. Has conseguido la estrella de Arrodar Chupiway de la galaxia Bola. Superestrella número 65. Pues venga, vamos al último reto. El de burbujas. ¿Guardamos? Ya solo nos quedan las burbujas. A ver si es difícil o no. Vamos allá. De acuerdo. ¡Allá vamos! Y es el de allí. El verde. ¿Verdad? ¡Hola! ¿Quieres ir a la galaxia Burbujas? De cabeza. De acuerdo. ¡Vamos allá, chicos! Vamos de cabeza a la siguiente galaxia. Viaje Burbujil Electroinfernal. Electroinfernal. Eso no suena nada bien, ¿eh? Suena muy complicado. Venga, ya vamos. ¡Madre mía! Todo lleno de rayos. Hay bombas. Hay de todo, chicos. Dios mío. Dios mío. Ya podemos estar preparados, ¿eh? Vale. Venga, pues vamos allá. Hay cinco tuberías. Pues vamos a ver qué me pone por aquí. ¡Hola! ¡Eh, tú! Soy yo, el amigo de los niños. Letrero. Letrero de letrero. ¿En serio? Bueno. Aquí suelo avanzar con burbujas. Tú recordar cómo. Y mucho cuidado con el raíl. Es electrónico. Es tú no tocar. Sí, ya sé que no tenemos que tocar eso. Venga, ven por la derecha primero. Me da igual. Vamos por aquí. Venga, a ver por dónde salgo. De acuerdo. Y ahora, ¿qué? Me meto, ¿no? Vale. Pues venga, con cuidado. Yo lo que quiero llegar es al final vivo. Venga, venga. Tengo que ir cogiendo cinco fragmentitos. ¿Dónde está el siguiente? ¡Oh! Vale, no, no, no. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡De lo que me he salvado! ¡Wow! ¡De lo que me he salvado, chicos! Me iba ya al vacío, ¿eh? Me iba al vacío. ¡Uf! Vale, así que en cada lado hay un trozo. De acuerdo. Pues venga, tío. Tengo que hacerlo sin darme porque como me dé una vez en cada lado, no llegamos. Ya que son como cinco fases y en cada uno hay un fragmento. Vale, a ver si no se nos hace complicado esta parte de aquí. A ver, con calma no debería de haber problema. Todo con calma va mejor. Ahí lo tenemos. De acuerdo. Y ahora quiero mi estrellita. Mi anillo estelar. ¿Dónde está? Ahí lo tenemos. ¡Vamos allá, chicos! Vale. Dos de cinco. Vamos al de enfrente. Hay que recordar por los que me he metido, ¿no? Vaya a ser que me meta en el mismo y tenga que pasarlo. Aunque creo que puedo volver por la tubería. Vale, esto supongo que solo me empuja pero que no me rompe la pompa, ¿no? Vale, perfecto. Es que esto creo que solo me da monedas. Pero bueno, las monedas en verdad nos da un poco igual, ¿no? Lo que queremos es la superestrella. Vamos. Perfecto. Ahí controlando. Ya tenemos el fragmento y ahora queremos... Ahí lo tenemos. Vale. Nos quedan dos. Los dos de abajo. Vamos allá. Mientras no me den dos veces, me vale. A ver esto. Esto que lanza fuego. ¿En serio? Esperamos, esperamos. ¡Uh! Dios mío. Como he apurado ahí, ¿eh? Vale. Creo que tenemos que ir por arriba, ¿no? Bueno, voy a coger esto. Rápido, rápido. La voy a tener que esperar. Porque esto he hecho ya a fuego de cito. Vamos. Ahí está. Para abajo. Con calma. Ah, hemos cogido el fragmento también. ¿Cuándo he cogido el fragmento? No me he dado cuenta. Ah, vale. Sí, estaba entre los dos, ¿no? Bueno, da igual. Lo tenemos. Nos falta solo uno. El de aquí. Es que estoy tan concentrado. Y no chocarme con nada, chicos. Que madre mía. Vale, me lo tengo que pasar. Y me pueden golpear como mucho una vez. Ahí tenemos el último fragmento. Espérate, podemos hacer... Podemos hacer esto, ¿no? Ah, no, no me puedo soltar. Vale, digo, vuelvo a la tubería detrás, ¿sabes? Pero no, no funciona. Si suelto la pompa, me caigo al vacío. Así que tengo que avanzar hasta el final. Con cuidadito. Vamos a coger esto. ¡No, no, no, no! No, no, no. ¿Dónde me mandas? ¿Dónde me mandas? No, no es al principio, ¿no? No es al principio. Tengo los fragmentos, ¿no? No tengo los fragmentos, tío. Por querer coger la moneda, tío. ¿En serio? Por coger la moneda. Que realmente las monedas, ¿para qué las queremos? Si solo queremos la superestrella. Madre mía. Y aquí estoy de nuevo, chicos. He ido consiguiendo todas las monedas, ya de paso. Así que las voy a conseguir también, ya que solo me falta esta moneda. Voy a esperar a que esto suba. Perfecto, ahora. De acuerdo. Y ahora solo tendría que salir de aquí con cuidado. Vamos allá. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Allá vamos con mucho cuidado. Ahí lo tenemos, chicos. Moraditas consequitas. Y no sé si hay más. ¿Hay más? Vale. Tropes de estrella. Creo que sí. Hay más. Efectivamente. O sea, esto no ha acabado, chicos. No ha acabado ni mucho menos. Madre mía. Vale, pues con cuidado. Es que no quiero morir, ¿eh? No quiero morir. Ahí no sale nada, ¿no? ¡Sí sale! Un bilbola. Vale. Vamos a dejar que se... Ahí está. Que se reviente contra eso. Cogemos una vida. Creo que me han disparado otro bilbola. Así que no puedo pararme mucho. Es que hay más por ahí. De acuerdo. Entramos por aquí. Cogemos otra vida. Estoy muy concentrado, chicos. A ver. Con calma, con calma. Si me voy a disparar bilbalas. Vamos. ¿Cuánto le falta a esto, por favor? Tenemos que estar al final, tío. Si lleva un montón. Otra vida. Me están regalando un montón de vidas. Moneditas. Más monedas. Ya tengo más de 100, Dios mío. ¡Wow! Cuidado con esos bilbalas. Ahí lo tenemos. ¡Sí! ¡Súper estrella conseguida, chicos! ¡Madre mía! Nueva super estrella para nosotros. Y hemos completado los tres retos de la galaxia. Retos. No sé si ahora aparecerán más o simplemente eran esos. Pero ahí está. Nueva super estrella para nosotros. Y es la número 66. Has conseguido la estrella de viaje burbujil. Electroinfernal de la galaxia Burbujas. Y hemos acabado la galaxia. Ahí lo tenemos. Guardamos la partida. Vale. Y se supone que ya hemos completado, pues, los retos, ¿no? Así que en el siguiente capítulo, chicos, tenemos desafío contra Bowser. ¡Madre mía! ¡Qué ganas de esa galaxia! Y cuando venzamos a Bowser tendremos una nueva maxi estrella, con lo que desbloquearemos la siguiente bóveda celeste. ¡Madre mía! ¡Qué ganas, chicos! Así que nada, espero que os haya gustado. Dejar vuestro me gusta para apoyar Super Mario Galaxy. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!